como representante de la Iglesia Católica nos deje su bendición y su mensaje. Bien Gina, gracias. Señor queremos pedirte al terminar el año que nos ayudes a perdonar. Necesitamos empezar este nuevo año perdonados, perdonando también, reconciliados entre todos, sobre todo en la familia. Queremos que nos ayudes a que sanemos nuestro corazón, que hay dolidos. Queremos que también Señor nos ayudes a que cerremos este duelo que vivimos y este dolor tan grande de haber perdido seres queridos. Ayúdanos Señor a mirar a nuestro alrededor para ver al que más necesita y podamos querernos más y caminar juntos. Queremos pedirte también Señor que podamos ser mejores personas, que seamos para el mundo un signo de esperanza y una luz en medio de esta oscuridad que tenemos. Bendice a nuestro querido pueblo de Chancay, a todas las familias, a los más frágiles que son los adultos mayores y los niños, que este año que empezamos Señor, sigamos confiando en ti. Sabemos que nos acompañas en este camino, que no nos has abandonado nunca y por eso también queremos tu bendición hoy. Bendícelos y bendice a nuestro pueblo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz y nuevamente feliz año a todos. Gina, feliz año a tu familia, a toda nuestra comunidad chancayana. Buenas tardes. Muchísimas gracias Padre Jorge, muy buenas tardes.